Y estamos aquí en Mix Económico, seguimos en el programa y vamos a hablar con alguien que representa una marca que para todos los argentinos es muy reconocida y que está asociado con el gusto, con el placer, con lo rico. Estamos en línea con Marcelo Díaz, el gerente comercial de Paladini. Eso es cuando uno se quiere dar un gustito. Los sábados, los fines de semana sobre todo, una picadita, ahí está seguramente algún producto Paladini en la mesa. Buenas noches Marcelo, ¿cómo están? Laura Ojeda, la audiencia de Comedios, te saludamos. Buenas noches Laura y a vos y a toda tu audiencia. Gracias por la presentación. La picadita ya es un lujo, ¿no? Pero bueno, sigue estando en la mesa de los argentinos. Es un ritual de los argentinos, ¿no? La picada, ciertas cuestiones, la picada, el asado, ciertas bebidas, el choripán. Tenemos algunas cosas que sobreviven a todos los contextos que Argentina va pasando, por suerte. Claro. Bueno, contanos un poco cómo... Contanos de la marca, empecemos por la marca, ¿no? ¿Qué representa hoy la marca en la Argentina? Bueno, a ver, la marca, para que tiene... El año pasado cumplimos 100 años, o sea que hace 100 años que estamos... Decimos nosotros, en la mesa de todos los argentinos, ¿no? Nosotros somos una empresa 100% familiar, o sea, de capitales argentinos que cumplió 100 años. Paladini es el principal productor de cerdos del país. Somos una empresa... Nosotros no hablamos solamente de chacinados, sino que hablamos de empresa alimenticia. No solo tenemos... Bueno, lo más conocido del portafolio nuestro son los fiambres, pero bueno, en los últimos años hemos diversificado el portafolio. Hemos lanzado quesos, hemos lanzado una línea de hamburguesas de cerdo. Por ejemplo, potenciamos todo lo que es el mercado de salchichas con salchichas que no existen en el mundo, que son salchichas con vegetales. Tenemos una línea de tapas de empanada, tapas de tarta, cortes de cerdo, pastas, papas congeladas y algo... Tengo miedo de estar olvidándome algo, pero creo que no. Y la idea nuestra es ofrecerles al consumidor distintas opciones. Paladini es una marca... Ahora después, si querés, te cuento las otras marcas que tiene el grupo, pero que está anclada en la cotidianeidad. O sea, hoy Paladini es una marca que está presente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Como el desayuno, el almuerzo, el tentempié con el sanguchito, la merienda y la cena. O sea, la idea nuestra y la intención nuestra como marca es ofrecerles al consumidor opciones para todo momento y, como decimos, para todos los gustos. Uno de los últimos lanzamientos nuestros fue la hamburguesa 100% vegetal. Y si bien es un mercado relativamente chico y nuevo, bueno, la marca está presente y aquellos que quieren tener algún equilibrio entre la ingesta de proteínas cárnicas, bueno, la marca tiene un producto para ofrecerle. Y después el grupo también tiene marcas como Labrato, marcas como Espuña, que seguramente las conocen porque las ven en los supermercados. Y después tenemos otro tipo de marcas que a lo mejor no están tan presentes en Buenos Aires o en determinados lugares de Buenos Aires, como Fela, Marca Tivoli. Pero bueno, un poco la idea es tener un portafolio donde el consumidor, sea de la clase que sea y sea del hábito que sea, se vea representado dentro de Paladini Sociedad Anónima, de lo que es el grupo. Bueno, la empresa, vos decías, es una empresa familiar. ¿Por qué generación está al frente hoy de la empresa? Y si en algún momento pensó, digamos, irse, venderse o no, están resueltos a estar 100% acá en la Argentina. Te contesto primero lo de la generación. Hoy de la familia ya está la cuarta generación, está entre la tercera y la cuarta generación. Si pensamos en, si la marca, la familia pensó, la verdad que no. O sea, cumplimos, como dije antes, 100 años en el país y cada vez más, a ver, Paladini es una marca que está presente, estuvo presente en todos los momentos. Estos buenos, no tan buenos y siempre está apostando al futuro y siempre está pensando en crecer, con lo cual no está pensando en irse, sino que está pensando en redoblar la apuesta acá, seguir apostando acá y ver cómo crecemos en otros lugares fuera de Argentina, ¿no? Te comentaba recién del tema que tenemos muy buenas oportunidades, la semana pasada estuvimos en Uruguay, tenemos ya las primeras ventas hechas a Uruguay, hace tiempo atrás estuvimos en Brasil explorando posibilidades, tenemos algún negocio de escala en Paraguay, estamos exportando algo a China, a Hong Kong. Bien, ¿cuál es la producción que tiene Paladini? ¿Cuál es la producción? Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto produce y cuánto de eso que produce se exporta o se consume en el mercado doméstico? No, hoy el negocio principal del grupo sigue siendo el mercado interno, lo que es exportaciones no llega ni al 5%, entre el 5 y el 7%, pero bueno, las intenciones nuestras y la intención del grupo es, si vos querés tener alguna proyección o participación a nivel regional, tenés que pensar sí o sí en ser un jugador más regional o barra internacional, porque bueno, Argentina no es un país que tenga la cantidad de habitantes que tiene hoy un Brasil, ¿no? No, claro. Y además tiene un mercado que, bueno, que en este momento está pasando dificultades, ¿no? Porque los bolsillos de los argentinos se ha visto erosionados, como todos sabemos, por la inflación, por los aumentos de costos, con lo cual, bueno, necesita también bajar el consumo, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes en la compañía? Mirá, lo que vos planteás es una realidad que la vemos, la leemos, la vemos, la escuchamos, que si el contexto hoy por hoy no es el mejor, en el contexto, o sea, la recesión o la caída de consumo se hace sentir, pero bueno, lo que un poco te explicaba antes también, ¿no? Pensando en tener un portafolio que sea lo suficientemente amplio para todos los bolsillos, ¿no? Hoy el consumidor busca opciones, mira mucho precio, busca alternativas, variedades, y bueno, yo creo que el secreto que las marcas, y sobre todo las marcas líderes tenemos, es mantenernos cerca de ese consumidor que hoy no está pasando el mejor momento. Esperemos que esto, nosotros somos optimistas y pensamos que esto a la brevedad, en el mediano plazo, va a cambiar para bien, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que estar preparados para los dos escenarios, para cuando nos va mejor y para estos momentos, donde como nosotros planteamos, estamos en modo supervivencia, ¿no? Es decir, hay que agarrarse fuerte el mástil y sobrevivir a la ola. Entonces, vos decís que son optimistas, me parece que es un segmento que en cuanto se empieza a mejorar, ¿no? El consumo, la alimentación, en cuanto empieza a mejorar un poquito el bolsillo, el argentino le gusta darse gustito, ¿no? Comer rico. Consumo masivo tiene la suerte que no es tan variable como pueden ser otras categorías, entonces, bueno, si bien cae, tiene su momento de crecimiento y su momento de decrecimiento, no es que cae un 25% el consumo, o sea, cae en menor medida. A los argentinos nos gusta comer bien y nos gusta comer rico. Con lo cual, y da la característica que Argentina tiene, que es, tiene varios países en uno solo. Dentro de un medio, dentro de los límites geográficos nuestros, tenemos distintas realidades según las regiones, con lo cual los consumos, tenés consumos que apuntan más a cosas premium, a cosas de a lo mejor un nivel, un poder adquisitivo un poco más alto y después tenés regiones donde lo que están buscando son opciones económicas. Y ahí, bueno, ahí está la habilidad que tienen que tener las distintas marcas de estar accesible para que salvarlo al consumidor en la gonda y que el consumidor te tome del estante, ¿no? Pero sí, creemos que esto cuando se recupere, o sea, va a ser para bien todo y va a haber un incremento. Ojalá, ojalá también permita que la industria crezca y se desarrolle y que podamos exportar y que las condiciones estén dadas para ir para arriba y no para abajo, ¿no? ¿Cuántos competidores tienen en la Argentina? ¿Cuánto tenemos de radio? Tenemos muchos competidores, o sea, Palladini es el único jugador a nivel nacional presente desde la Quiaca hasta Ushuaia, a través de nuestras nueve sucursales, toda nuestra red de distribución, que es una de las más importantes del país, y las marcas van variando según la región, según la geografía en la que nos movemos, ¿no? Pero bueno, Palladini está presente en todos los canales, en todas las regiones, pero bueno, tenemos, solamente para que tengas idea, en Buenos Aires hay más de 180 marcas o por lo menos establecimientos que hacen fiambre. O sea, hay muchas marcas y la competencia es mucha. Marcelo, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Muchísimas gracias, Laura, y a disposición para lo que necesites. Gracias.